Buenos días a todo el medio de comunicación que ahorita me están viendo. Mire, yo hago esta petición, yo pido ayuda, soy una madre desesperada, tengo a mi hija enferma, mi hija padece de lupus. El día 16 de diciembre acudí al Hospital del Norte. Ese día, bueno, de hecho mi hija ya presentaba algunos males, de hecho nada más ella iba por una puesta de catéter porque ella ya tenía daño renal. Ella ingresa el día 16, me dijeron que no había cama, me la tuvieron todo el día y una noche en el frío. De ahí el día sábado, el día viernes en la noche me la suben a piso, el día sábado le hacen una transfusión de sangre en la madrugada y yo cuando llegué el día domingo a ella ya le faltaba el aire y ya me la tuvieron que intubar. Yo lo que pido es que me la trasladen a otro hospital porque ahí en el Hospital del Norte me dicen que no tienen especialistas, que nada más están los médicos internistas. Entonces yo pido, yo pido que me la manden a otro hospital más equipado, ya sea en el Hospital del Niño Poblano. Ella tuvo ahí su expediente, a ella a mí me la atendieron a los 15 años. Por favor, quien quiera que vea este video, los medios de comunicación, pido que me ayuden. Anoche, de hecho mi hija no ha tenido mejoría. Desde el día 16 de diciembre mi hija cada día me dicen que sigue mal y que sigue mal y que en cualquier día va a fallecer. Yo lo que pido es que la vean especialistas. El día de ayer me informan que a las 11 de la noche le pusieron una transmisión de sangre que fue pasada a las 11 de la noche y terminó a las 2 de la mañana. Dos y media llega su diálisis y se le hacen. Yo siento que fue una inteligencia médica porque yo tengo asesoría con una fundación de lupus y yo le comenté a esa persona y me dice que eso no estuvo bien. Cuando hoy en la mañana le informan los médicos a mi marido que mi hija ya padece del corazón, cosa que mi hija no estaba enferma. Mi hija entró bien a ese hospital y yo pienso que ahí me la están matando. Lo que pido es que me ayuden. Se los pido una madre desesperada. Mi hija tan solo tiene 20 años. Ayúdenme por favor, se los pido.